Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de MATE 316 sin dejar espacio. Para desarrollar esta operación, primero se empiezan con los números que tienen exponente y también los que estén multiplicándose. Acá primero está un número con exponente y por aquí hay multiplicaciones. A ver, primero por acá, 6 al cuadrado, como decir, 6 por 6, 36. Listo, ahora baja el menos. Ahora acá podemos multiplicar. ¿Cuánto es 4 por 7 por 5? A ver, primero 4 por 7 es 28. Ahora ese 28 lo multiplicamos aparte por el 5 y sale 140. Así que 140 por acá. Listo, ahora ¿cuánto es 36 menos 140? Si fuera 140 menos 36 sería una resta simple, pero en este caso ¿cómo haríamos? Como aquel 36 no se le ve su signo, se sobretiene que es más. O sea, tienen signos diferentes y siempre que tengan signos diferentes los números se restan. La resta entre 140 y 36 es 104. Y ahora se coloca signo del número mayor. ¿Quién es mayor? El 140 es mayor. ¿Y cuál es su signo? Siempre que aparece para este lado, o sea el menos. Listo. Menos 104 entonces resulta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!